Mañana el termómetro registrará un ascenso notable de las temperaturas... ...calor en la sierra con 30 grados en Quintanar... ...y salas de los infantes y mínimas de 14 grados... ...nubes ocasionales que no dejarán lluvias... ...a medida que nos acercamos a la ribera... ...aumento de la temperatura... ...llegando a los 33 grados de máxima en Aranda y 32 en Roa... ...cielos casi despejados con presencia tímida de nubes... ...la tónica se repitirá en el Valle de la Arlanza... ...con máximas de 31 grados en Lerma y Santa María del Campo... ...y mínimas que serán muy agradables... ...una situación parecida se vivirá en el oeste de la provincia... ...con 30 grados en Melgar, Villadiego y Castrojerí... ...mínimas muy elevadas y nubes que no dejarán lluvias a su paso... ...en Miranda de Ebro y Treviño también mucho calor... ...con máximas que superarán los 30 grados... ...presencia tímida de nubes que irán haciéndose más fuertes... ...según avance la jornada... ...en el norte junto a las altas temperaturas... ...las nubes serán las protagonistas... ...estas podrán dejar algún chubasco tormentoso... ...bien entrada la tarde... ...de cara a la jornada de mañana mucho calor... ...las temperaturas bajan el fin de semana... ...preparen la chaquetilla un descenso térmico acusado... ...dejarán máximas de 23 grados y mínimas de 7.